Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy 11 de agosto celebremos en la fe a Santa Clara de Asís, Virgen, fundadora de las Clarizas. Pobre por elección, siguiendo los pasos de Francisco. Domingo de Ramos del año 1211. El silencio en la noche de la campiña en Asís se rompe con los pasos de Clara. Sabe que está a punto de contradecir a su amada y rica familia, pero Dios ha puesto en ella el deseo de la verdadera libertad. Quiere ser pobre. Una fuga a la seguridad que le daba su familia es el epílogo de un recorrido iniciado 7 años antes, cuando es testigo de un hecho emocionante. Un joven rico se desnuda, se quita sus vestidos y los devuelve al padre y abraza la virgen pobreza. Es Francisco. Cuando escapa de su casa, Francisco espera a Clara en la porciúncula, le corta sus cabellos, le pone una túnica de lana cruda y le encontró un lugar donde quedarse en el monasterio benedictino de San Pablo en Bastia Umbra. Su padre tratará de convencerla inútilmente para que regrese a casa. Damas pobres. La luz especial de Clara conquista a otras mujeres, entre ellas su madre y las hermanas. Muy pronto serán unas cincuenta. Francisco las llama damas pobres o reclusas pobres y dispone para ellas el pequeño monasterio de San Damián, que recién había restaurado y donde el joven recibió la invitación, ve y repara mi casa. Entre el pobrecito y Clara hay una comunión plena. Ella se define su planta de semillero y acompaña en misión a los frailes por el mundo con la oración continua junto con las hermanas. Primera mujer que escribe una regla. Fuerte y determinada, es la primera mujer que escribe una regla y que obtiene la aprobación del Papa Gregorio IX, sellada luego por la bulda de Inocencio IV en el año 1253. La regla habla del privilegio de la pobreza y del ardiente deseo de observar el Evangelio. Incansable adoradora de la Eucaristía. La enfermedad marca sus últimos treinta años, pero no abandona jamás el contacto gozoso con el Señor de la oración. No hay nada tan grande, escribe, como el corazón del hombre allí en su intimidad vive Dios. Incansable adoradora de la Eucaristía, provoca la fuga de los sarracenos de Asís con la píxida en sus manos. Proclamada santa dos años después de su muerte. Una noche de Navidad, absorta en sus oraciones, contempla desde las paredes de su celda los ritos que se celebran en esos momentos en la Porciúncula, corazón de la comunidad de los frailes. Por este motivo fue declarada por Pío XII, protectora de la televisión. Muere el 11 de agosto de 1253, sobre el frío pavimento de San Damián. Sus últimas palabras fueron una oración de gracias, Señor, Tú que me has creado, bendito seas. En los funerales participa una muchedumbre jamás vista y solo dos años más tarde fue proclamada santa por Alejandro IV. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! T tomariko. ¡Gracias!